Con la nueva reforma al Código Penal, el Poder Legislativo aprobó retirar de manera definitiva la licencia de conducir a todo aquel automovilista que por ir en estado de ebriedad provoque una muerte. De igual manera, se le suspenderá su licencia de manera temporal de 1 a 10 años a todos aquellos conductores que se encuentren bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos que produzcan un efecto similar a la embriaguez y causen un accidente ocasionando daños materiales. Las resoluciones antes mencionadas se deben a la depuración y aclaración de la reforma al artículo 85 del Código Penal del Estado de Puebla. Que ya había sido presentada desde el año pasado por la bancada del PRI. Sin embargo, estaba incompleta por no presentar el mínimo ni el máximo de tiempo a la retención de la licencia.